quiero invitarle a que vaya abriendo su biblia en una carta que escribió un hombre llamado judas obviamente no es el iscariote judas tiene solamente un capítulo entonces vamos a leer el versículo 3 y 4 porque vamos a continuar con la serie temas de importancia para la iglesia hace un par de semanas yo les hablé del extremo del legalismo se acuerdan hoy les voy a hablar el extremo del libertinaje que es el otro lado y para eso vamos a leer judas 3 y 4 dice así amados por la gran solicitud que tenía de escribiros otra vez amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando os que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan a dios el único soberano y a nuestro señor jesucristo bien ya hemos visto que hay dos extremos en los que estamos muy propensos a caer los cristianos uno es al legalismo y el otro es el otro extremo es el libertinaje y es muy triste cuando alguno algún cristiano se tiende hacia cualquiera de esos lados en realidad la voluntad de dios es que estemos nosotros en el equilibrio en el centro si hoy nos vamos a enfocar en el extremo del libertinaje bueno recordemos que el legalismo consiste básicamente ustedes recordarán en atribuirle efectos de santificación de salvación de méritos ante dios prácticas que podemos hacer los cristianos como como ayunar como hacer marchas por la calle como hacer un montón de cosas y decimos es que así voy a ser más santo no no porque eso agrede el sacrificio de cristo eso significa que el sacrificio de cristo fue insuficiente por lo tanto yo tengo que hacer cositas para para completar la salvación o mejorar y no es así eso es un error pero ese tema ya lo tratamos hoy vamos a enfocarnos sobre el libertinaje que es el otro extremo es el otro lado si entonces vamos a poner una señal allí un separador allí en su biblia porque vamos a estar estudiando este esta carta de judas porque allí trata precisamente el extremo del del libertinaje y vamos a ver vamos a ver cómo dios reprende el espíritu santo reprende a los libertinos y de una manera muy dura así como reprende a los legalistas si vamos al versículo 3 entonces dice así amados escribe judas por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación esa frase gran solicitud significa significa una urgencia de decir algo una urgencia de decirles que había un peligro en el que los cristianos de ese tiempo y los de este tiempo podían caer por eso la urgencia de judas al decir yo tengo una gran solicitud una urgencia de amonestarlos y de prevenirles por eso tengo esa urgencia de escribirles acerca de nuestra común salvación es decir todo aquello que tiene que ver con la salvación que cristo nos regaló cuando murió por nosotros en la cruz todo lo que él dijo acerca de su muerte nuestros perdón el perdón de nuestros pecados la vida cristiana el seguirle etcétera todo eso dice judas yo tenía tengo una urgencia para escribirles acerca de estas cosas para que no les afecten su relación con dios para que no los afecte su vida cristiana esa era la preocupación de este judas y luego dice entonces tenía esa necesidad de escribirles sigo en el versículo 3 me ha sido necesario era una necesidad lo mismo que el día de hoy sigue siendo una tremenda necesidad que los cristianos aprendamos el equilibrio el balance que no nos vayamos al legalismo pero tampoco nos vayamos al libertinaje sino que permanezcamos en el centro lo más equilibrados posible por eso decía me ha sido necesario sigo en el versículo 3 me ha sido necesario escribirles exhortándolos aquí exhortando significa animándolos amonestándolos llamándoles la atención para que hicieran algo muy importante que viene a continuación en el versículo exhortándolos que contendáis la palabra aquí contender no significa pelearse como dos señoras en el mercado bla 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 y que tú y que yo y que no y que tú y que no 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 aquí la palabra contender no significa pelearse en la carne ¿entienden? que tú le dices y le dices botallita de jerez y le empiezas ahí a decir cosas no se refiere eso es de la carne aquí contender viene de un término griego que significa defender cuerpo a cuerpo enfrentar para defender enfrentar al adversario cara a cara pero en este caso la lucha no es en la carne ¿entienden? en realidad nuestras luchas no son en la carne son espirituales entonces ese verbo contender significa eso defender ahora que vamos a defender y como vamos a defender dice que contendáis que defendáis pero luego añade otra palabrita si ustedes se fijan en el versículo 3 que contendáis como ardientemente sígame allí en su biblia o sea usted de vez en cuando voltea a verme porque no me vaya a quedar dormido y este para que me despierte ¿verdad? ¡hey pastor se está durmiendo! que contendáis ardientemente o sea yo quiero que usted vea la biblia ¿si? para eso la traen ¿no? o la traen de desodorante la trajeron para leerla ¿no? entonces vaya aprendiendo a seguir así el estudio la enseñanza entonces dice me ha sido necesario animarlos exhortándolos para que defiendan ardientemente y esa palabra ardientemente significa vigorosamente significa decididamente, con decisión, con fervor pero hay una palabra muy importante que describe este defender ardientemente que es la palabra eficacia o eficazmente o sea nosotros no vamos, vamos a defender vamos a hacerlo de una manera decidida con valor, con valentía vamos a defender las verdades del evangelio lo que el señor nos ha dado en la salvación pero lo vamos a hacer de una manera eficaz ¿cómo la debemos hacer? de una manera eficaz, sabia, no tonta no torpe, no insensata por ejemplo si alguien te ofende y te dice algo no tú este, te vas a ir al infierno o otro que te diga no el infierno no existe entonces tú debes de defender las verdades de Dios ardientemente pero sin llegar a la ofensa ¿me explico? no se trata de ofender al otro se trata de defender lo que la Biblia dice pero de una manera eficaz porque ya ven que dice la Biblia que el que se enoja pierde y esto es muy común en los cristianos ¿verdad? que tú le estás compartiendo a alguien y te empieza a rebatir, te empieza a decir cosas o te encuentras con un falso y le empiezas a decir y te empiezan ellos a agredir a hacer agresiones realmente fuertes te pueden empezar a calumniar y tú tienes que guardar la compostura tienes que hacer una defensa pero eficaz ¿entienden? una defensa sabia eso es lo que significa defender ardientemente pero esa defensa para fin de que sea eficaz tiene que tener el sustento de la palabra de Dios por ejemplo en Hebreos 4.12 dice así porque la palabra de Dios es viva y eficaz ¿qué significa? como tiene la vida de Dios es la única que puede producir cambios en la gente la palabra de Dios es la única que puede producir transformación en la gente la manera eficaz señora cuyo marido no es cristiano la manera eficaz de acercarlo a Cristo según la Biblia dice que usted lo debe ganar por su conducta por su testimonio pero si usted es bien grosera y se le pone al brinco al marido y luego le dice Cristo te ama pues usted no tiene autoridad, no tiene fuerza entonces la manera eficaz es haciendo la palabra de Dios esa es la manera entonces dice por qué la palabra de Dios es viva y eficaz dice es más cortante que toda espada de dos filos o sea es la única que tiene el poder de penetrar lo más profundo del ser humano por eso usted tiene que amonestar a sus hijos aunque aparentemente no estén poniendo atención la palabra está llegando porque ese es el poder de la palabra de Dios esa es la eficacia que tiene dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu hasta lo más profundo y dice que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón o sea yo puedo tener yo tengo intenciones usted tiene intenciones del corazón pero cuando la palabra se nos es predicada o leemos la palabra de Dios esta tiene el poder de obrar eficazmente y si yo tengo propósitos escondidos negativos objetivos distorsionados torcidos la palabra de Dios tiene el poder de discernir y hacerme ver que estoy mal o estoy bien esa es la razón del por qué algunos cuando escuchan la palabra de Dios se enojan se sienten que los están agrediendo no se enoje es una reacción de la carne lo que sucede es que la palabra de Dios te está evidenciando que estás mal por eso dice Judas que debemos nosotros de defender ardientemente eficazmente pero la base es la palabra de Dios dice en el versículo 13 de Hebreos 4 no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia que no sea revelada mostrada antes bien dice todas las cosas están desnudas descubiertas abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta para que no nos engañemos por eso necesitamos ser nobles y humildes para recibir la palabra de Dios y arreglar nuestras vidas cuantos dicen amén entonces fíjese retomamos el versículo 3 amados por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribirles exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos aquí fe significa las verdades del evangelio que nos han sido entregadas que las tenemos ahí por su gracia pero esas verdades como son inmutables son incambiables nadie debe cambiarlas la fornicación sigue siendo fornicación el robo sigue siendo robo el fraude la mentira sigue siendo en el antiguo y en el nuevo testamento y tenemos que llamarle al pecado por su nombre tal y como la biblia lo dice no tenemos que camuflajear con términos que a veces la gente dice ay pues esa palabra describe mi asunto que hago pero pues esa palabra hasta se oye bonita no, no es así no es así tenemos que sustentar o mejor dicho defender las verdades que son inmutables esa fe que nos ha sido dada son verdades eternas son verdades incambiables son verdades no negociables yo no puedo negociar con Dios oye déjame hacer esta transita señor tú sabes que necesito el dinero como si oye hasta extraño una negociación así no, no no se puede negociar no se puede alterar el significado de lo que las escrituras dicen o no se debe y eso lo debemos nosotros de defender eso es lo que debemos defender Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán pero su palabra que nunca pasará por el simple y sencilla razón de que Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos o sea él es incambiable él es inmutable por lo tanto lo que él ha dicho que ha quedado escrito en su biblia que hoy tenemos eso es inmutable es incambiable y nosotros tenemos que apegarnos a eso miren los tiempos cambian las costumbres cambian doctrinas van y vienen cambian a cada rato pero la palabra de Dios esa que escribió Judas hace casi dos mil años es exactamente la misma que estamos leyendo hoy que con la gracia de Dios yo les voy a explicar ahora cuál es la razón de que Judas les escribió a los cristianos a que defendieran cara a cara ardientemente con fervor con eficacia las verdades del evangelio cuál era la razón la razón está en el versículo cuatro de Judas ahí está la razón dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente esa es la razón porque algunos no dice que todos algunos hombres han entrado encubiertamente la palabra encubiertamente significa entrar con disimulo fingiendo poniendo una fachada haciéndose pasar por alguien que en realidad no es usted sabe que es un delito decir que usted es abogado cuando nunca se graduó en la escuela de derecho esa es usurpación de funciones o de profesiones y ese es un delito cierto o no lo mismo cuando alguien se hace pasar por policía federal y no es policía federal es un delito si esas cosas terrenales son castigadas por los mismos seres humanos imagínese alguien que se hace pasar por cristiano se pone la placa de cristiano pero no es cristiano y a esos es los que se está refiriendo y se refiere concretamente a los libertinos que entran encubiertamente de una manera disimulada la palabra en el griego encubiertamente también significa entrar por un lado o sea no entrar por la puerta principal donde todo mundo los ve sino si habla de ese entrar encubierto y este y fingen traen actitudes perversas en fin y esa frase de entrar por un costado Jesús mismo en Juan capítulo 10 habla su biblia en Juan 10 pero pongo una señal en Judas porque esa misma verdad Jesús la habló y dice en Juan capítulo 10 versículo 1 dice de cierto de cierto os digo ese doble de cierto de cierto es una manera de expresarse de los judíos pero es lo que se entiende lo que se debe entender es que hay un énfasis contundente de que es una verdad inalterable que nadie debe cambiar de cierto dice de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es que ladrón y salteador se metió por un lado se metió encubiertamente como se meten los ladrones por la puerta principal a veces cuando no está nadie pero como entran forzando tumbando rompiendo candados esa no es la manera correcta de entrar por la puerta por una puerta porque porque son ladrones porque son salteadores versículo 7 dice volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto dijo yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mi vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas 9 yo soy la puerta el que por mi entrar será salvo por donde debemos entrar por la puerta que nos lleva al reino de Dios y esa puerta quien es metafóricamente hablando Jesús entonces el legalista se mete allí y dice hay algo anda mal aquí en esta iglesia entonces tú le dices ¿por qué? dice ¿por qué las mujeres traen el pelo corto? porque les gusta cortárselo hace calor oiga no es que la Biblia y te empiezan a torcer todo y te quieren meter a la esclavitud del legalismo es que para que una mujer sea de Dios tiene que traer el pelo hasta acá y veo que algunas traen pantalones entonces esa persona está diciendo que se entra al reino de Dios que Dios lo acepta cuando la mujer se deja crecer el pelo hasta acá y usa falda eso es legalismo porque le está atribuyendo a cosas poderes de santidad y de salvación pero luego llega otros entran otros el libertino y está ahí sentado como usted comprenderá no entonces está ahí sentado y luego de pronto escucha algo y hace comentarios para que oigan los de alrededor los ha oído algunos han entrado encubiertamente y lo dicen exagera el pastor no es para tanto ay si a poco Dios este no, no, no yo para mí eso es una exageración yo puedo hacer ciertas cosas que quien me dice que no entonces está por ahí uno de esos hermanitos que andan ahí empezando o que está luchando como dijo no, no tú puedes tú puedes Dios conoce nuestra debilidad sabe que somos hombres además Él es amor Él es perdonador este oiga pero me interesaría hablar con usted tenga mucho cuidado esos son los libertinos de los que vamos la Biblia va a descubrir entonces volvamos a Judas versículo 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación eso significa que siempre va a haber gente que rechaza a Dios que andan en sus propios caminos que no aceptan el sacrificio de Jesús ponen sus propias reglas y luego dice hombres impíos pongan sus ojos ahí en el versículo hombres impíos fíjese esos que entraron encubiertamente son gente impía la palabra impíos viene de un término griego aceves que significa actuar con rebeldía ponga mucha atención eso significa eso significa hombres impíos que entran encubiertamente pero actúan con rebeldía gente que está en las iglesias que van se meten pero no todavía ellos no no tienen a Jesús como su Señor ellos traen su legalismo traen su libertinaje pero ellos ellos van a las iglesias se meten es una cosa extraña porque los libertinos pues esos le dan vuelo a la carne allá afuera pero que un libertino venga a la iglesia como que es un poco contradictorio no no será que quieren lavar un poquito su conciencia de la culpabilidad que sienten y dicen ah pues ya fui a la iglesia ya fui a la iglesia entonces dice hombres impíos que actúan con rebeldía gente que se revela el sentido es actuar con rebeldía de gente que se revela contra la palabra de Dios contra lo que dice y es el ejemplo que les ponía hace un momento se explica la palabra pero está ahí la persona y dice dice no 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 eso es lo que está diciendo el este no 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 eso es una exageración ay no ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre ay no no y están ahí discutiendo entonces los que están así atrás están oyendo y si está bien centrado nomás le hace así a la esposa estás oyendo el libertino que está acá atrás no le está gustando porque pues de seguro le está cayendo el saco y se lo está poniendo entonces y lo hablan pero esos son dañinos porque esos tuercen escrituras y las se apropian de ellas les dan su significado engañoso y lo peligroso es que engañan a los incautos a los neófitos a los que comienzan su caminar con Dios o a los que de plano están en rebeldía con Dios y el próximo paso es actuar como ellos ahora retomo el versículo hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios que hacen esos rebeldes convierten en libertinaje la palabra convertir significa pervertir significa cambiar algo deliberadamente como si yo agarro un florero y lo cambio a otro lugar de una manera deliberada si consciente lo agarro así no me gusta que esté aquí y lo pongo acá entonces esta gente pervierten las verdades de Dios pervierten los caminos de Dios de una manera deliberada cambian de su lugar el verdadero significado de la Biblia cambian el sentido de las escrituras y ellos mismos se alejan de la verdad de Dios el problema y el peligro es que pueden arrastrar algunos verdaderos creyentes por eso la solicitud en escribir de una manera ansiosa de Judas acerca precisamente de estos hombres que entran encubiertamente que convierten de esa manera pero luego habla convierten en libertinaje sigo en el versículo 4 convierten en libertinaje la palabra libertinaje en el griego es una palabra aselgeia que significa excesos significa desenfreno significa indecencia e incluye el libertinaje sexual déjeme explicarle libertinaje aselgeia aselgeia excesos o sea sabemos que todos los excesos son malos si o no entonces ellos al cometer excesos se desenfrenan en sus pasiones humanas pecaminosas llegan a la indecencia y a un libertinaje sexual son aquellos que dicen yo no necesito casarme para que si Dios ya sabe yo no necesito entonces la esposa o el esposo según el caso oye vamos a arreglar nuestra situación delante del Señor no 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 para que y se ocurre de irle a decir al pastor ninguno de los líderes porque ellos para que les importa nuestra vida así estamos bien así están bien será no están bien como van a estar bien no no es que la Biblia dice y empiezan a torcer todo si eso es el libertinaje el desenfreno si dicen pues yo no entiendo Dios puso el impulso sexual luego nos lo refrena que clase de Dios es ese se me hace que está medio bipolar Dios porque nos puso el instinto sexual la atracción sexual y luego nos la puso ahí y luego nos la refrena como está eso a ver no Dios no la puso aquí pues para que la usemos oye pero la Biblia dice no adulterarás Dios rechaza la homosexualidad el lesbianismo la fornicación son pecados que agreden tu mismo cuerpo y a la otra persona no 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 estás mal lo que significa y te empiezan a decir un montón de cosas que nada que ver y empiezan a torcer el sentido de las escrituras entonces Dios dice no Dios me puso eso Dios lo puso para usarlo no para que te dio la vista para usarla no para que te dio los pies para caminar no y te empiezan a con su filosofía te empiezan a engañar y es así escuchenme bien sobre todo es que en este sentido se distinguen más los hombres que las mujeres escuchenme bien las mujeres solteras andan libertinos se meten y empiezan a seducir y al rato ya están en la cama con ellas y yo no sé cómo le hacen para convencerlas de que no está mal de que Dios es perdonador y que Dios es amor ahora Dios es amor es perdonador si pero que onda con eso entonces no siento que hicimos mal no va hay que confesar el pecado al señor yo tengo que ir con el pastor para que nos aconseje no, 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 no ni vayas él ha de tener sus cositas también no, son terribles esa gente y se meten ahí mire déjeme decirle algo cuando usted oiga que alguien dice cosas en plena predicación escúcheme bien o parejitas que se están veces y veces en la misma predicación por favor bájese usted no les diga nada y dígale cualquiera de los pastores aquí oiga ahí está un señor dice y dice cosas por qué por qué hay que descubrirlos porque los demás hay gente débil que puede correr corren el riesgo de ser arrastrados por esta gente ahora si usted tiene pues la valentía pues voltease y le diga por favor hermano quiere callarse porque usted está diciendo puras tonterías respete lo que está diciendo o si ve una parejita que está ahí metiéndose la mano y todo usted dígale así oigan por favor se quieren comportar fíjense si aquí lo hacen el problema saben que es que algunos legalistas o algunos libertinos cuando ven eso dicen no aquí se vale el legalista dice mira nomás como como permiten quien que permiten ni modo de estar yo allí como como vamos a permitir eso por el amor de Dios no no permitimos eso y el libertino dice no aquí está suave además aquí era un cine me gusta me gusta aquí no 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 déjeme hacerle algunas preguntas a los libertinos supuestamente usted fue salvado del pecado por Cristo porque usted dice que es cristiano la pregunta es Cristo lo salvó del pecado para que usted siga viviendo en el pecado no tiene sentido otra pregunta usted dice que es salvo la pregunta es pero para hacer lo que le da usted la gana no tiene sentido porque decimos que Jesús es mi Señor que significa que Jesús señorea que el Señor gobierna mi vida con su palabra entonces no tiene sentido decir soy salvo Jesús soy cristiano soy hijo de Dios Jesús es mi Señor y usted hace lo que le da su gana no tiene sentido otra pregunta usted fue hecho libre de la esclavitud del pecado dice si yo ya soy libre la pregunta es para seguir viviendo en adulterio no tiene sentido o para seguir robando no tiene sentido o para seguir fraudeando o para seguir mintiendo 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 no tiene sentido otra pregunta Jesús murió por tus pecados pasados dice el libertino si y la pregunta es para solaparte tus pecados presentes y futuros a ver a ver es que el murió ya por mis pecados pero murió para solaparte tus pecados presentes y aun los futuros pues no tiene sentido otra pregunta Jesús es tu salvador o tu solapador bueno la respuesta es bien obvia Jesús que es salvador entonces de donde libertinos piensan por un lado se agarran de algo que es una verdad Dios es amor y el perdona todo si es cierto pero el no nos salvó nos salvó por amor pero no nos salvó para seguir igual ahí está el libertinaje y el engaño otra pregunta si tu dices que eres salvo y vives como vives entonces tu consideras que la gracia es licencia para pecar porque dicen ya no estamos bajo la ley si uno bajo la gracia y cuando alguien dice eso y vive como vive lo que está diciendo es bueno es que la gracia me permite hacer todo no hermanos no 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 bueno la mayoría la gran mayoría de ustedes dicen no 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 claro claro porque ustedes están en los caminos del señor pero los libertinos se meten de una manera encubierta y son muy peligrosos entonces otra pregunta y última ¿de cuando acá el evangelio de la gracia permite excesos? no ¿de cuando acá el evangelio de la gracia permite el desenfreno la indecencia y el libertinaje sexual? no hay un concepto totalmente erróneo porque ciertamente el regalo de la salvación fue por gracia ¿si o no? fuimos salvos por gracia por medio de la fe es una salvación que no merecíamos y Dios nos la regaló cuando nos concedió también el don de arrepentirnos y nos limpió con su sangre pero estos libertinos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ellos asumen que la libertad de la ley que ya porque dicen ya somos libres de la maldición de la ley y ahora estamos bajo la gracia y ellos interpretan como gracia como la libertad para seguir pecando ¿creen ustedes que eso sea correcto? Gálatas 5.13 mira lo que dice Gálatas 5.13 ahora ¿cuántos son libres en Cristo? ¿para hacer lo que queremos? no no usted sabe que Dios le puso límites al mar ¿verdad? ¿qué sucede cuando el mar rebasa los límites? destruye ¿no? es lo mismo nosotros mientras estemos en los límites que son los mandamientos de Dios marchamos en orden pero rebasamos los límites y somos como el tsunami pura destrucción Gálatas 5.13 dice así porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados ¿qué significa libertad? libertad de la esclavitud del pecado hermanos ya el pecado no se enseñorea de nosotros no se debe enseñorear de nosotros pero luego Pablo dice solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para qué? para la carne ¿más claro que eso? mis estimados libertinos ahora fíjate sigo en el versículo hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y mira esto y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo ¿qué significa que niegan a Dios? que es el único soberano mire ¿qué significa que Dios es soberano? significa que Dios como creador de todo como todo poderoso como todo suficiente Él no le pide permiso a nadie de cómo hacer las cosas eso significa ser soberano es como dicen México es un país soberano o sea nadie tiene que venir a decirnos cómo hacemos las cosas porque tenemos la capacidad de gobernar bueno así dicen las definiciones pero en el caso de Dios Él Él aquí le pide consejo si Él es el todopoderoso ese es el sentido de soberano ese es el significado ahora Él como soberano es el que pone las reglas ¿entiende? es el que pone los límites Él es el que da la directriz o la dirección de cómo debemos vivir los cristianos Él es soberano entonces como soberano Él nos dejó establecido en su Biblia cómo debemos vivir los cristianos cómo debemos vivir los cristianos peleando no soportándonos con paciencia no dice así cómo debemos de vivir los cristianos odiando llenos de amargura no perdonando no pero que no bueno eso es negar a Dios es negar su soberanía porque es decir no pero por qué y entonces empieza a pelear con Dios y esos esos libertinos es lo que hacen ellos se creen los soberanos pero son unos soberanos necios se creen ellos mejores que Dios porque dicen dicen no no bueno si dice allí pero pero qué en el momento que nosotros discutimos lo que Dios dice en ese momento nos estamos revelando en contra de la autoridad del soberano y de nuestro Señor Jesucristo entonces ellos mismos ponen sus lineamientos ellos mismos ponen sus parámetros de conducta el problema es que toman versículos de la Biblia para justificarlos y el peligro entonces para la grey para las ovejas está en que estos en que estos pueden engañar escúcheme bien todo aquello que sea una incitación a lo malo esa es una incitación al libertinaje todo aquello que se hace bueno mira vamos vamos a hacer esto pero no le digan no le digas a tu papá por qué no que escondes le dice al muchacho verdad oye vamos a no hay que decirle al pastor por qué que esconde que no hay que decirle vamos a hacer esto pero no le digas al gerente a ver a ver a ver como que no le diga al gerente no no si nosotros vamos a hacer pero no queremos que el gerente se entere oígame no si el gerente se entera le va a ir mal si o no que tiene que andar haciendo cosas de su aportación voluntaria ya están los lineamientos de cómo usted debe trabajar en su empresa si o no que tiene que andar usted inventando el hilo negro ya está estudiado todo el asunto es que decimos no pero aquí no entonces yo voy a hacerlo así y no y ese principio está en todos lados ya ven que en el periférico pusieron las fotografías para los que manejan muy acelerados y sabe que dice la gente pago pago como le dicen los argentinos como diciendo pues no tienes la cabeza pago supieron de uno que a 220 kilómetros por hora 17 fotografías tenía pues ya fue a pagar fue pago o sea que le dice la ley paga ya y si voy a 300 por hora en mi bolchito que que pago esos son esos son los libertinos entiende hermano nosotros somos libres de la esclavitud del pecado pero no somos libres para hacer lo que queramos gracias mam nomás uno con uno me conformo mire a continuación a partir del versículo 5 Judas empieza a descubrir a los libertinos porque empieza a describir sus rasgos de carácter de personalidad de conducta comienza a describir sus vicios sus excesos sus blasfemias su corrupción y el asunto es que compara a esos hombres que entran encubiertamente los compara con algunos ejemplos que hay en el antiguo testamento vamos al versículo número 5 Judas 1.5 dice más quiero recordarles esa frase es muy importante como diciendo ahí va la advertencia para los libertinos no crean que que pueden hacer lo que se les da su gana en la casa del señor en la iglesia del señor ustedes hacen lo que quieren tengan cuidado de esos de los libertinos pero ahí les va dice Judas ahí les va quiero recordarles esto es a manera de amonestación porque ha oído esa gente que dice no lo del antiguo testamento eso ya pasó no todo pasó el rigor de la ley pero las cuestiones morales como el mentir eso sigue siendo entiende entonces dice quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido que el señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no que creyeron aquí no creyeron se refiere a se revelaron eso alguien que no cree es que se está revelando a lo que Dios dice y se refiere concretamente a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y la trayectoria que Dios los llevaba para meterlos a la tierra prometida y que se encontraron en el desierto y cuando estaban ahí en el desierto números 14 26 al 35 mire lo que sucedió en ese trayecto Jehová dice números 14 26 Jehová habló a Moisés y Aarón quien eran Moisés y Aarón Moisés pues era el líder digamos el libertador aquí y Aarón era el sacerdote si que ministraba o sea los pastores digámoslo así para que me entiendan les habló a ellos y les dijo hasta cuando fíjense oiré esta depravada multitud que murmura contra mí que como que murmuran dice las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan saben que hacen los israelitas ellos nunca entendieron que tenían que pasar al desierto para llegar a la tierra prometida ellos nunca lo pudieron entender ellos creían que ya salieron y ya todo amor y paz y aún hay más dicen pero escúcheme bien eso es exactamente lo que enseñan los predicadores de la prosperidad conviértete a Cristo y todo no la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a donde al reino de los cielos que significa eso que aquí en la tierra vamos a enfrentar un montón de cosas entonces los que enseñan eso son libertinos porque porque enseñan a la gente mal entonces cuando la gente va en el trayecto hacia esa vida de prosperidad dicen ellos se encuentran con las pruebas y dificultades de la vida y comienzan a quejarse delante de Dios y comienzan a murmurar de Dios pues tu palabra dice y por qué yo no y que no sé qué y empiezan a quejarse delante de Dios es que Dios nunca prometió que aquí en la tierra no iba a haber llanto ni lágrimas ni dolor eso lo prometió allá en el cielo en su presencia no aquí pero estos estos encubiertos y a veces trepados en los púlpitos enseñan así a la gente y los engañan entonces hacen que la gente se queje y Dios trae la disciplina sobre de ellos o el juicio que fue lo que pasó aquí dice el versículo 29 mire en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí o sea yo murmuro contra Dios cuando al ver sus verdades en la palabra digo bueno sí pero no entonces yo digo no es que en realidad esto es así y así y así y así ya estoy murmurando contra Dios estoy hablando mal de Dios estoy diciendo mira Dios equivocó Él dijo aquí pero en realidad Él está equivocado yo te voy a decir cómo son las cosas y lo grave de esto es que uno puede decir ay quién le va a creer a esos quién les va a creer a esos si la Biblia nos advierte es por algo no es cierto dice el versículo 30 vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano fíjate esta frase yo alcé mi mano y juré que os había que osaría habitar en ella o sea Dios había jurado yo los voy a meter a la tierra prometida tú crees que Dios iba a cumplir claro que sí pero lo que ellos nunca pudieron disanir y entender porque muraban muraban entre sí y eventualmente se levantaba gente como Coré como Nadab y Abiud entre el mismo pueblo y engañaban y arrastraban a la gente y se rebelaban en contra de Dios y arrastraban a la gente pero luego dice exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun ¿sabe por qué exceptuando? ¿por qué? porque Moisés mandó ¿se acuerdan los espías? mandó dos espías a reconocer la tierra entonces ellos llegan con el reporte y a Josué y Caleb dice ¿cómo es la tierra? ¡qué maravilla! es una tierra donde hay comida hay vegetación hay mucha agua la miel destila de los panales hay un fruto y trajeron fruto dice que venían cargando unos racimos de uva con unos travesaños con unos troncos en las en los hombros de tan grandes los racimos miren esto es lo que se da ya esto es lo que se da entonces la gente miró eso pero los otros días dijeron no bueno si está muy bonito si pero no podemos entrar es que hay unos gigantotes es que esto y lo otro y la gente se desanimó ve ahí está ¿cómo? entonces no es tan fácil entrar no hay un montón va a ser no, no, no no vamos a poder entonces Josué y Caleb decían si podemos Dios nos prometió Dios está con nosotros si podemos y los no, no podemos y la gente le creyó a los diez miren ha notado que es más fácil creer la mentira que la verdad es más fácil creer lo malo hacer lo malo que lo bueno si o no contra eso tenemos que luchar hermanos ese es el problema miren lo que sucede versículo 35 yo Jehová he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y ahí morirán ¿tú quieres esto? deja el libertinaje y ten mucho cuidado de los libertinos ¿te quieren arrastrar a esto? vamos al versículo 6 de Judas aquí está otro ejemplo que pone Judas y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día ¿quiénes son estos ángeles que no guardaron su dignidad? ¿se acuerdan que Satanás el luzbel el lucero de la mañana que era el protector el que cuidaba digamos el reino de Dios el que estaba allí porque dices aquí él que era querubín protector tenía mucho poder era un arcángel muy hermoso pero de pronto dijo yo me voy a sentar junto al trono de Dios y seré igual que él pretendió ser igual que él y en ese momento se concibió la maldad ahí tuvo origen la maldad que después transmitió por la tentación al ser humano bueno cuando Satanás trama esa rebelión dice la Biblia en Apocalipsis 12 que arrastró a una tercera parte de los ángeles dice de las estrellas del cielo pero es una referencia metafórica a los ángeles que la mayoría de los teólogos más respetados dicen que esos ángeles que fueron arrastrados por Satanás en su rebelión o sea los influyó les dijo yo voy a ser ahora el mero mero ¿entienden? entonces síganme los malos porque los buenos no los siguieron nada más una tercera parte pero mira una tercera parte son millones y la mayoría de los teólogos aseguran que esos son los demonios los ángeles caídos que atormentan a la gente ellos mismos están atormentados por su rebelión viven dice en prisiones eternas de oscuridad no significa que están haciendo unos barrotes sino que están en una oscuridad la oscuridad habla de tinieblas que no dejan ver que estás en total que están ellos en total depravación bueno Judas les dice acuérdense que ni siquiera los ángeles que se rebelaron allá arriba Dios los tuvo por inocentes tampoco entonces acuérdense no se les olvide para que no digan no no la Biblia es clara de que todos a todos los va a salvar porque todos somos hijos de Dios que no has leído la Biblia que dice que de tal manera amó Dios a quien al mundo y el mundo son todos dicen y nada más hasta allí te citan o sea por cuantos murió Cristo entonces tú le respondes por todos verdad que si ya ves si el murió por todos de alguna manera en su infinito amor el a todos nos va a salvar al final de todo a ver tú echarías a tu hijo al infierno lo echarías así que se está quemando una fogata y lo lanzarías ahí para que se queme tu hijo y tu respuesta humana es no no tú crees que Dios siendo amor va a mandarlos al infierno y luego tú ah pues si edad ay si edad y luego dices no este hermano tiene una revelación edad edad hermanos que cosas no y tuercen todo versículo 7 esto no les va a gustar a los libertinos homosexuales ¿sabe usted que hay cristianos que defienden la homosexualidad? ay a poco a poco no que defienden el lesbianismo pero Judas dice ahora yo me quedo con lo que dice la Biblia ciertamente no es algo agradable pero esto dice la Biblia que vamos a hacer hermanos o nos vamos a revelar estaríamos haciendo lo mismo mira el versículo 7 acuérdense que Judas les está diciendo no se les olvide que Dios en el pasado a los israelitas así a los ángeles así acuérdense de versículo 7 que dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos o sea de la misma manera actual está diciendo Judas que aquellos o sea los de Sodoma y Gomorra habiendo habiendo fornicado aquí habla de inmoralidad sexual habiendo tenido inmoralidades sexuales e ido en pos o detrás de vicios contra naturaleza ¿sabe que se refiere vicios contra naturaleza? que un hombre se acostaba con otro hombre que una mujer se acostaba con otra mujer eso significa en el griego vicios contra naturaleza en romanos Pablo habla de que dejando el uso los hombres dejando el uso natural de la mujer uso natural se refiere a relación sexual con la mujer se encendieron en su lascivia hombres con hombres claro la Biblia no dice homosexualidad esa es una palabra que se acuñó hace 200 o 300 años pero el concepto ahí está el pecado ahí está ese es un argumento de los homosexuales la Biblia no la condena porque no a ver dime donde dice homosexual no, no no viene pero dice los que se echan con varones o sea varones que se acuestan con varones entonces dice habiendo fornicado ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo por ejemplo para quien para todos sufriendo que el castigo del fuego eterno eterno saben cual es una de las doctrinas preferidas de los libertinos que el infierno no existe no el infierno no existe y te sacan versículos ahí que aparentemente dicen que el infierno no existe pero nada más claro que esto mire si el infierno no existe que estamos haciendo aquí mejor vamos a ver al chicharrito no eso lo vieron ayer no si el infierno no existe que estamos haciendo aquí contra que luchamos de que nos vamos a librar no se dejen engañar hermanos déjenme decirle aquí en la ciudad hay un pastor ahorita de una iglesia ahí por plaza del sol que está predicando que el diablo no existe que está predicando que el infierno no existe están todas las grabaciones ahí ¿saben por qué? porque tiene amoríos con mujeres de su congregación y lo toleran los ha manejado de una manera tal que ya la gente dice no pues así dice el señor hazme favor ¿cuál señor? el señor de las tinieblas versículo bueno esto que Judas menciona en el versículo 7 está en Génesis 19 4 al 25 pero yo nada más les voy a leer el versículo 4 al 5 dice dice que llegaron unos ángeles que Dios los envió porque iban a destruir a Sodoma y Gomorra usted conoce la historia ¿no? por la maldad de entonces Lot no dice ni que eran ángeles porque tenían apariencia humana los invitó a quedarse en su casa a hospedarlos entonces dice el versículo 4 pero antes que se acostasen rodearon la casa a los hombres de la ciudad fíjate dice los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todavía te lo reitera los varones y le dijeron a Lot ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? dice sácalos para que los conozcamos y esa palabra los conozcamos en el hebreo es una palabra hebrea que significa para tener relaciones sexuales es la misma palabra que se usa cuando dice que Adán conoció a Eva y nació Abel y nació Caín eso significa conocer es un hebraísmo es una expresión propia de los judíos entonces hay algunas traducciones que ya lo traen así ya más claro traducido alguno de ustedes trae alguna que dice sácalos para que los violemos alguno trae ahí hasta una me imagino que esa versión Dios habla o algo así verdad ok ahí dice ya más claramente no sácalos para violarlos fíjate hombres violando a hombres o sea homosexuales pero pero violentos o sea no sólo se acostaban hombres con hombres sino ahora ya practicaban la homosexualidad pero violando que grados de perversión hermanos bueno la historia ahí está Dios los ángeles dijeron vas a salir rápido de aquí tu esposa tus hijos todo porque esto va a ser destruido como efectivamente fue destruido ahora Judas está poniendo el ejemplo hermanos a los cristianos a los que les escribe es necesario que ustedes defiendan las verdades porque esos convierten en libertinaje la gracia de Dios y miren les pongo como ejemplo para que no digan que no sé cuántas cosas y los engañen así como se revelaron los israelitas así como allá con Moisés se revelaron contra él así como como Sodoma y Gomorra y Dios los destruyó así también será si no que caso tiene que él haya citado esos pasajes del antiguo testamento versículo 8 y vámonos sobre el final porque aquí porque aquí comienza él a decir mira en versículo 8 no obstante o sea significa a pesar de todo esto de la misma manera mira esto también también estos soñadores esta palabra también es fundamental aquí o sea hacen lo mismo que hacían los israelitas en el desierto lo mismo que los homosexuales y las lesbianas de Sodoma ¿entienden? estos también y luego dice soñadores ahí lo ven en versículo 8 que es que significa soñadores aquí es uno que alguien es alguien que sueña mucho pero luego cuenta su sueño le da crédito a su sueño pero resulta que lo que soñó son puras patrañas son puras mentiras son puras cosas de la carne que contradicen las verdades del evangelio ¿saben que me contaron el otro día? que una para que vean ese asunto de los sueños que el pastor le dijo hermano hay una hermana que tuvo un sueño hermana pásele cuéntenos el sueño fíjate nomás entonces dice ay hermano soñé que Dios me dijo en el sueño que les dijera que nos laváramos todos los pies y tú dices bueno ese pasaje está ahí en el evangelio de Juan aunque no hay un mandamiento que nos lavemos los pies ¿verdad que no? eso era un acto de humildad mostrando servicio dice y soñé que nos debemos de lavar los pies hermanos unos a otros entonces pues hay que obedecer al Señor porque ese sueño viene de Dios hermanos ¿cuántos creen? amén dijeron bueno pues tráiganse los baldes y el que me lo contó estaba allí entonces dice no pastor miren para ser más específico me lo contó anoche su experiencia dice cuando dijiste soñadores me acordé la iglesia donde yo estaba dice entonces dice se sentaron y ya se lavaron los pies ¿verdad? no eran muchos unos 100 120 personas bíblicos 120 personas en el aposento alto entonces dice que se lavaron los pies dice pero hay una segunda parte del sueño hermanos que no le conté pastor pero es de Dios si hermana ese sueño es de Dios definitivamente díganos es que el Señor me dijo que después de lavarnos los pies nos tomáramos el agua no bueno usted se ríe usted se ríe porque dice no invente soñadora imagina allí con ojos caldo de pescado pero los que tienen ojos de pescado callo de hacha los que tienen callo es que no puede ser bueno si usted se ríe y nos ríe porque porque dice pero como es posible y el pastor como dijo hermana que dijo el Señor que nos tomemos el agua hermanos pues este sea su voluntad yo dije no puede alguien quiere un vasito de agua no puede eso es puro legalismo pero el libertinaje hermanos yo soñé soñé miren todos los que están en amaciato no se preocupen la gracia de Dios los sostiene hermanos y están ahí los amantes ya viste gloria su nombre si padre gracias no inventen no inventen pues muchos se toman esa agua sucia de su legalismo y su libertinaje soñadores pero que hacen esos soñadores número uno sigue el versículo ocho mancillan la carne que significa mancillar la carne contaminan con prácticas pecaminosas la mente y el cuerpo eso significa mancillar la carne mira lo que dice Pedro en segunda de Pedro 2.17 dice estos refiriéndose también a los mismos libertinos dice estos son fuentes sin agua segunda de Pedro 2.17 y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre pues hablando palabras infladas y vanas seducen mira esto seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a quienes seducen a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error lo están viendo a quien seducen a nosotros nos quieren seducir versículo 19 les prometen libertad estos los libertinos pero ellos mismos son esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció o sea son esclavos del pecado pero se se protegen o se apoyan según ellos en versículos que tuercen ahora volvamos al versículo 8 de Judas no obstante de la misma manera también estos soñadores mansillan la carne que más hacen rechazan la autoridad aquí rechazar significa desestimar significa neutralizar sabes que significa desestimar o sea dicen no bueno si el es el pastor pero no le diga mira Jehová es nuestro pastor a el es el que le debemos de dar cuentas pero a los hombres aquí en la tierra no saben que que hacen cuando un libertino engaña a alguien neutraliza saben lo que es neutralizar no dejar sin efecto la autoridad pero aquí se refiere pongan atención se refiere a la autoridad de Dios en primera instancia que está sobre todos pero también se refiere a la autoridad delegada de Dios esta autoridad delegada de Dios se las dio a los gobernantes se las dio a los padres cuantos tienen hijos tú tienes autoridad sobre tus hijos quien te dio esa autoridad Dios esa misma autoridad la delegó a los ministros de Dios como un servidor si la delegó no porque nosotros la merezcamos no 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 se trata de eso Dios nos la confió significa delegar nos confió la autoridad ahora cuantos ustedes se han enfrentado con sus hijos que se les ponen al tú por tú a ver hijo ven para acá yo te pedí nacer yo te pedí que fueran mi madre hijo entiende no 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 lo que pasa es que tú entonces se te ponen entonces tú le dices respétame que soy tu padre o soy tu madre y ellos dicen que que tú eres y te empiezan a decir o sea rechazan la autoridad es que estás hijo es que estás revelándote contra Dios contra Dios no me digas entonces se revelan contra toda autoridad si esos son los libertinos entonces esos muchachitos que se rebelan contra la autoridad se van y hacen lo que quieren llegan a las cinco de la mañana se droga o sea son libertinos rechazan la autoridad que más sigo en el versículo ocho y blasfeman de las potestades superiores aquí blasfemar significa hablar despreciativamente y ahí está el muchacho y hablando con su compañero verdad de de borrachera y le dice oye y tus papás te dicen cosas ese viejo no es remenso el viejo no 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 él va a una tal casa de oración ahí donde le han lavado el cerebro entonces llega diciéndome hijo que Dios cual Dios es un hipócrita mi papá era un borracho fíjate él mismo está diciendo era a menos que siga haciéndolo entonces con qué autoridad reprendes a tu hijo mi papá era un borracho pero son puros hipócritas y hablan de las potestades superiores calumnian mienten hablan de una manera abierta en contra de las autoridades a ver a ver a ver algún día en tu niñez hablaste en contra de tu papá de tu mamá hay algunos que dicen si otros dicen no yo creo que siempre ha habido gente de toda bueno la biblia dice que si honras a tu padre y a tu madre cuando te va a ir bien en la vida dice así dice si o no bueno ese honrar es respetar su autoridad pero respetar la autoridad de Dios te va a ir muchísimo mejor respetar la autoridad pastoral también también trae sus beneficios pero respetar y respetar o no respetar y rechazar la autoridad de Dios y la delegada de los padres de los pastores de las autoridades hermanos ese es un síntoma de libertinaje o sea a mí yo soy mi propia autoridad a mí nadie me va a decir que hago eso es lo que dicen escúcheme bien cuando alguien murmura contra Dios bueno ahí si dice si eso dice la biblia pero yo pienso así están rechazando la autoridad cuando unos hijos hablan de los papás están rechazando la autoridad cuando unos alumnos en la escuela hablan en contra de los maestros están rechazando la autoridad cuando cristianos hablan calumnian dicen mentiras de sus ministros de sus pastores están rechazando la autoridad con esto que estoy diciendo no estoy yo protegiéndome diciendo no ustedes me conocen ustedes saben están entendiendo la enseñanza porque también fíjense bien yo como pastor y tengo autoridad delegada hay una autoridad sobre mí quien es dios entonces que tengo yo que hacer con esa autoridad fíjense bien si yo me someto a él él respalda mi autoridad o tú respaldas a tus hijos que se rebelan contra ti verdad que no hasta algunos piensan yo ya no les voy a dejar nada de herencia yo no les a dar mejor se lo voy a dar a pepe trueno el de ahí enfrente una vez Dios va a apoyar la autoridad de ese padre de no dejarle nada porque es una disciplina entonces vean hasta donde llega todo esto blasfeman de las potestades superiores y luego dice el versículo 9 pone un ejemplo pero cuando el arcángel miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino se puso a contender con satanás el arcángel lucero de la mañana reconociendo dijo no 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 está de mi tú porque todavía él tenía poder satanás sigue teniendo poder entonces él no se puso al tú por tú con él aunque ciertamente ese poder y autoridad que satanás tiene no es avalado por Dios pero aún así mira que tremendo el arcángel Gabriel dice estaban disputando pero no se puso así no se dice no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda yo yo sigo mi camino yo hago el Señor que te reprenda versículo 10 pero estos dice blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen estoy en Judas versículo 10 se corrompen como animales irracionales dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín cual fue el camino de Caín mató a su hermano y no dice la biblia que el que aborrece a su hermano es homicida y se lanzaron por lucro en el error de Balaam cual fue su error y su lucro ir a profetizar por dinero se vendió el profeta ese y luego dice y perecieron en la contradicción de Coré contradicción aquí significa rebelión de cuando se reveló ahí en el desierto se revelaron contra la autoridad Moisés fue con Dios dijo hasta un lado abrió la tierra y derechito al infierno que increíble no y finalmente hermanos Pablo en el versículo 12 y 13 habla de cinco metáforas que describen lo dañino que son los libertinos esto no me lleva más de cinco minutos dice el versículo 12 estos son manchas en vuestros agapes vuestros agapes son vuestras reuniones cristianas pero la palabra que dice estos son manchas aquí la palabra manchas en el griego significa habla de rocas filosas que están ocultas en el mar que tú vas caminando por la por la playa no sé si alguna vez te ha pasado y de repente te tropiezas con una o pisas una piedra de esas que están en el mar y son filosas y te cortas son piedras con las que te tropiezas son piedras tan filosas que aún una embarcación puede ser hundida fíjate lo que dice de estos estos son manchas son como rocas escondidas que no las ves y cuando te encuentras con ellas te hieren te dañan te despedazan y te pueden hacer que se hunda tu vida dice que comiendo impúdicamente con vosotros o sea comen andan con nosotros comer impúdicamente significa sin temor de Dios o sea están allí viven como viven y están allí comiendo y dan gracias a Dios que increíbles no dice que comiendo impúdicamente sin temor de Dios eso significa con vosotros y se apacientan a sí mismos o sea ellos no son ellos no son apacentados por el Señor ni por los pastores no ellos se apacientan a sí mismos y luego dice nubes sin agua ¿cuántos quisieron una lluviecita ahora? bueno entonces ay Señor ten misericordia luego el rato que llueve ay llévate la lluvia y total nunca estamos pero pero ahorita como que caería bien una primera lluvia no y salimos y vemos las nubes pero hay nubes sin agua ¿de qué sirve una nube sin agua en un tiempo como el de ahora? no sirve de nada bueno esas nubes sin agua le prometen a la gente lluvia de bendiciones si tú me sigues mira lo que yo te digo pero esas lluvias que prometen de bendiciones son incapaces esas nubes sin agua son incapaces de dar una sola gota de agua que les traiga vida ellos exigen cosas pero ellos son ellos no las hacen ellos exigen orden pero son desordenados esa gente exige que tú les hagas caso pero ellos no se someten a nadie eso significa nubes sin agua pero luego dice como son llevadas para acá de acá para allá por los vientos nomás andan así y andan de iglesia en iglesia entienden ahorita están aquí ya no les gustó no pegaron su chicle no este se salieron con la suya y se van a otra nubes sin agua llevada de acá para allá por los vientos pero luego dice árboles otoñales como es un árbol otoñal seco sin hojas sin follajes incapaces de dar sombra del calor abrazador y dar frescura no son secos y como tales son sin fruto dice o sea no hay fruto del espíritu como el gozo la paz la obediencia entiende el perdón no todo es amargura en ellos puras mentiras el odio sale hasta por su piel calumnian sin ton y son y han agarrado el internet de una manera impresionante para hablar de todo mundo no hay perdones en su no hay perdón en sus corazones y manifiestan un juicio despiadado en contra de los que no son como ellos y luego dice árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados o sea muertos espiritualmente y morirán físicamente y al recibir su condenación y finalmente versículo 13 dice fieras ondas del mar como son las fieras ondas del mar se acuerdan del tsunami ese fue una ola de 15 metros olas de 10 12 15 metros que eran tan poderosas tan fuertes que llegaron rebasaron el límite y usted vio los videos en Japón impresionantes que hacen destruyen eso es lo único que hacen esos libertinos destruyen como las los tsunamis como las fieras ondas del mar lo dice que espuman que arrojan se diga cuando rompe una ola que queda por encima espuma eso significa aquí espumar significa arrojar arrojar lo malo el mar tiene una manera Dios así lo diseño que a través de su movimiento de las olas va arrojando los desechos se fija arroja los muertos arroja los peces muertos todo aquello que no sirve en las mañanas aparece en la orilla se ha fijado bueno eso es todo lo malo lo que no sirve si entonces ellos siempre están arrojando pura amargura entiende siempre están arrojando rebeldía siempre están arrojando odio siempre están arrojando inmoralidad siempre 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 porque así son luego finalmente dice estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas sabe que la frase estrellas errantes viene de un término griego aster de donde se deriva asteroide y asteroide es un cuerpo opaco sin luz sin luz propia y esos asteroides viajan en el universo sin rumbo van no tienen rumbo no tienen destino así les llama a los libertinos conclusión es imposible que un verdadero cristiano nacido de nuevo se esconda detrás de la gracia para hacer y deshacer lo que le venga en gana es imposible es imposible que un verdadero nacido de nuevo siga en la inmoralidad siga en la amargura el odio y la inmundicia es imposible ese concepto no está en la biblia amén tenemos que estar en el equilibrio ni en el legalismo ni en el libertinar que Dios nos dé sabiduría para vivir la vida cristiana Señor te damos gracias por tu palabra es hermosa es hermosa y dulce pero a veces es amarga porque pega duro si y decimos que nos da duro porque andamos en nuestras cosas nuestros asuntos Señor líbranos del legalismo pero también líbranos del libertinaje no podemos decir cual de los dos es el más malo los dos son rechazados por ti lo que tu anhelas y deseas es que andemos en obediencia bajo autoridad bajo en obediencia sobre todo a ti Señor y manifestando frutos del Espíritu en una vida equilibrada si somos libres si pero no para dar ocasión a la carne ayúdanos Señor a utilizar con sabiduría esa libertad y líbranos Señor y guárdanos saca la luz siempre a esos libertinos y a esos legalistas que se meten encubiertamente entre nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús Dios les bendiga a todos Dios les bendiga Gracias.